Si soy lo que te amas en mi vida Me haces el rato de tu amor Tú quieres que se venga en mi vida Por ti me creías que te queso Si el día brinda tu nombre en el viento Tú piensas que soy loca por mi amor Solo quiero que el mundo se vaya Tú tengo un amorado de corazón Tú eres tu noche Es como que la lluvia te da tu ventana Tú eres tú eres mío de la paz Que te lleva a tu pedacito A llegar a tu mano de amor Tú eres tú eres tú eres tú No me quise estar, simplemente estoy enamorada. ¡Hombre, si enamoramos, y después levanten las manos, nos vamos a enamorar! El amor fue español, es la mayor bendición de Dios. Para todas las que me enamoran en el mundo. ¡Márcia! El día de noturno real, Dios, ¿qué piensas que estoy loca por favor? Solo quiero que el mundo se va, te pongo enamorada en el corazón. ¡Márcia! Luz de noche. Eres tú el que golpea en su ventana. Y el que es tú entre tus pies y los cielos. Que llevan los híros de mi corazón. ¡Márcia! No te pido, no te pido, no te pido en mis manos, te pido en tus brazos, en tus brazos, y en tus pies, y en el cielo, no en tus manos, solamente estoy.